hola quiso amigos traiéndoles un episodio más de splatoon bueno ya el episodio pasado terminamos de rescatar a todos los pequeños satis y como dice la gente número 2 ya tienes a todos los pequeños es hora de ir por el gran satis me marca que me catapulte desde este launch pad hacia aquella nave que está flotando ya me imagino que llego y vamos a ver qué dice vamos a terminar esto entrando con el octobre y a la bestia que intenso bueno por si algo creo que entonces este va a ser el capítulo final de la historia de lo de splatoon vamos a ver qué tal está esto y vamos a ver qué pasa también ok está girando está girando mucho salió catapultada a dónde fui no tengo idea qué demonios o ese es el gran sap fish a ver este este va que es como que retrocede agente 3 es una trampa lo figuraba pero no tenemos otra opción no pues vamos a avanzar vamos a ver qué tipo de trampa es pues lo que se huy ya sin para que metan así como que medio cinemática ya valió que eso a este robot tiene control electromagnético el mismo robot controla muchos tentáculos o mira ahí está él un samurai pulpo con coral dj voy a hacer otro el mix de tu cara qué pero cómo lo va a hacer qué demonios va a hacer qué demonios misiles ya que pasó pensaba que tenía que avanzar y así o algo no sé parece tengo que ir peleando por zonas me va a lanzar misiles me va a lanzar misiles no sé dónde, ahí está uno uy, cayó a ver, uno, dos puñetazo dos puñetazo le empiezo a dar oh, lo rediriges con el de este a ver, brincamos a la siguiente plataforma imagino que va a ser lo mismo le voy a tener que dar a dos misiles me va a lanzar el puño a ver, regreso, papá a ver, vamos a esperar aquí los misiles ahorita me regreso por aquel huevo ahí está o mejor nada más le disparo a ver, veamos me imagino que va a volver a hacer lo mismo uno, dos a ver, ¿estás listo para esto? ¿por qué lanza muchas lucesitas? ¿qué es, dupe? ¿por qué? ¿qué va a sacar? ¿un misil gigante? ay, misiles pequeños también ok, esto ya me recordó la pelea de Lincoln contra ganando de estar regresando algún objeto volador entre uno y otro como si fuera una partida de ping pong a ver, ya le pegó al fin a ver, Slimmy Little Hipster ¿qué demonios? ¿yo soy hipster? a ver, tras ellos vamos a lanzar catapultarnos a ver, check point a ver, cuidado uy ese láser es este la pared de pintura esa cosa, no recuerdo cómo se llamaba la actividad casi me pega a ver, así vámonos hacia la siguiente chinchero también bueno, este es un jefe me imagino que toda la bestia armadura quiero la armadura no quiero morir qué bueno que sí me lancé con esta cosa con la plataforma uy, aquí es el pergamino regresate la penita se canse uy, no uy, láser bueno, pared de pintura otra vez tengo que tener cuidado con eso ¡sube, sube, sube! ah ahí viene regresalo, regresalo ahí está avancemos otra vez una vez más aquí estamos uy vamos a hacer láser la pintura este proyectil los dos oh, sí puedes regresar los dos a ver, veamos me imagino que va a volver a lanzar un flash o láser ahí está me escondo otra vez esas dos cosas ¿qué va a hacer? ¿otra vez un misil gigante? y ahí viene ah, el misil gigante mientras me avienta misiles y me avienta el láser ok, esta cosa ya está agarrando dificultad uy ahí está ya lo golpeé ya casi se llena todo de pintura ¿qué? ¿no puedes manejar mis mis picosos ritmos wasabi? me imagino que wasabi es lo que está sosteniendo o algo por el estilo ¿por qué se habrá referido a algo con ritmos wasabi? a ver, más armadura puño ¡órale! el otro puño ¡órale! a ver esponja ahí está una inzuka ¡ay! ¿qué demonios es esa bola roja? muchos objetos voladores no identificados que no sé que diablos sean pero los tengo que detener antes de que lleguen a mí lo único que estoy seguro de todos los objetos que están llegando es que los tengo que disparar para que no me hagan daño a mí a ver pintura así chidita bonita uy sin tinta así regresate oh mira la la bolsa cuando revienta lo regresó a ver ¿qué hay? hay más armadura pero ¿qué va a hacer? a ver ahí está me aventó ya la bola ¡uy! el misil a ver aguantamos más armadura a ver así mejor ya yo me dedico con mis disparos a regresar el misil regresate ¿por qué tiene gafas el misil? ¡uy! qué bueno que tiene armadura ¿qué? ¿aguantó tres golpes? bueno es el jefe final a ver ¿do you even know who you're missing with? ¿acaso te das cuenta con quién te estás metiendo? a ver así se hace agente 3 quedemos a la siguiente me imagino que ya no debe faltar mucho puta cuatro a ver uno dos me imagino que eso si lo hizo retrocede vale vale que eso ya hay camino invisible también agarramos otra armadura ya estamos en el nivel 3 de armadura hay una rampa entera no tengo primero que hacer que esta cosa retroceda con los puños uno y dos me imagino que retrocedió lo suficiente a ver ya nada más agarramos los huevos vamos a romper la caja que de seguro es otra bazooka uy a ver globos espérense a ver ahí está otro eslace y está otro puñetazo a ver agarremos la bazooka una vez más hay que dar un brinco hacia allá a la bestia que bueno que me detuve ahí uy si llegué ok creo que tengo que retirarme si tengo que retirarme oh mira había uy brinca me quedé con una armadura pero que al parecer tengo que darle otro golpe más al mono antes de poder avanzar a la siguiente plataforma ahí está uno ahí está otro supongo que ya debo de poder avanzar bien a ver ahí estoy bolas rojas que explotan que son bombas prácticamente son puras bombas en todo el jefe a ver más misiles ahora si ahí viene el puño lo regresé con la bolsa no sé eso para atrás a ver veamos bolas rojas pelotitas láser misiles que más ahora drop the bus oh ya es misil misil pro regresa oh toma distancia el maldito que al parecer voy a tener que utilizar la bazooka aquí a ver veamos uno dos tres cuatro ahí viene el misil uno lo regresó con el puño dos y ese tercero tengo que regresarlo más rápido como no sé el tercero es el que viene hecho la mocha uno dos tres cuatro a ver uno dos tres cuatro cinco seis tardas seis segundos de regresarlo dos dos tres cuatro cinco seis a ver uy si le alcancé a dar ahí está todavía queda más plataformas hacia allá cómo te atreves dj dj octavio no había visto el nombre qué es esto dónde está mi ritmo ok está chida la canción creo que se va a poner chida la canción del jefe a ver qué es esto dónde está mi 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 ritmo sí a ver está leves agente 3 puedes escuchar la canción nuestra canción sobrecarga de radio activada el capitán curfich y se liberó con la canción a ver esa canción armonía tan havenly es como que haven era paraíso havenly melody esa esa canción tan armoniosa tan espléndida tan hermosa es una de las de las hermanas calamar no pues esta mente está chida como se escucha vamos a dejar el batido bailando en fin no importa que escuchen la canción ya que como quiera nintendo va a declarar embargo por solo ser splatoon eso ya lo sé ya subí un video y ya me dijo no es splatoon no lo puedes monetizar ya tan siquiera vamos a disfrutar la canción ok esto está bueno para un gif a ver que pasará si pongo la canción con con algo como este como se llama somehow o por ejemplo shazam voy a mutear un poco el micrófono y le voy a subir a la tele al parecer somehow no encuentra la canción no pues si es nintendo me imagino que van a vender el soundtrack del juego por separado o gente como yo con capturadora lo va a sacar pero la canción está chida a ver a ver no no vuelvas a preocupar a tu nieta de esa manera espera nieta el agente 1 es la nieta del capitán coral fish a ver agente 3 encárgate de los grams de los no sé por así decirlo de las molestias por nosotros está bien a ver avanza esa el último empujón a la carga algunas veces es mejor la ofensiva que correr por su vida ok ahora vamos a golpear eso avanzamos así rompemos esto que seguro esa armadura vamos a regresar aquí otra vez una un puñetazo para poder avanzar bien que es lo más seguro láser nada más no hago un lado recuperamos un poco de tinta a la izquierda ahí viene el puñetazo así va otro este si chocó pero bueno como quiera si lo hizo retroceder pero no del todo así que mejor me quedo acá la canción honestamente para la batalla está muy chida que me aventó un un grunt un trooper a ver puño y enseguida viene el otro ahí están los dos así eso se tuvo que hacer retroceder lo suficiente veamos un una burbuja esa burbuja me agrada mucho ahora sí esto así supone que dándole aquella ya se hace la conexión pero tengo que darle los puños a ver viene honestamente está bien chido este rollo con la canción está bien genial maldito nintendo como lo hace estoy sintiendo escabofríos con este nivel honestamente está chida la canción uy si me quito y ya me rompieron nueva armadura me alcanzó a pegar los puños de donde estaba esquive y esquive donde me estaba intentando curar mejor dicho a ver los puños directo los puños la burbuja ya de una vez al chorizo a ver ya estamos en la recta final nos veo un escudo ya está láser muchos objetivos voladores muchos grons muchos misiles otra vez la cosa ahí vienen los puños los dos ya de una vez al chorizo ya ya tiene que venir el misil final el wasabi doom stop el oblivion el oblivion es como que un fin en que te quedas atrapado o algo así que demonios a ver ya regresó este hay que tener cuidado a las orillas uy otra vez creo que aquí en esta en esta posición estoy bien tengo tiempo de reaccionar a ver estamos bien a ver misil prioridades prioridades prioridad misil y sobrevivir uy otra vez y ahora si misil por el win órale ahora termínalo órale oh que triste oh no que triste a ver cross fate of blood a ver el destino cruzado a la oscuridad o algo así estuvo muy chida la canción de la pelea final honestamente a la bestia con la pintura a ver guardando juego vamos a ver que más nos pasan 18 minutos peleando a la bestia a ver presiona ZR y la pantalla de inicio Splatoon cambió presión 1.0.0 a ver veamos me imagino que van a decir algo las noticias de las las Squid Sisters a ver ok es es algo tarde pero tenemos nuevo este un un flash informativo en medianoche espera que está pasando que hora es a ver el gran Zabfish está de vuelta en Incópolis en la torre de Incópolis wow en serio eso sí que es un gran una gran noticia a ver dónde estuvo de todas formas creo que jamás lo sabremos bueno pero pero al fin está de vuelta en casa aquí está de vuelta aquí sí vamos a vamos a bloquear a esta hora bueno por qué no claro a esta hora literalmente ahorita la hora que estoy grabando son las 4 en la mañana ahí también es de madrugada yo lo literalmente yo lo créditos papá y ahí está un calamacito oh mira puedo disparar tinta director Shuzuke Amago Tsuzuraga Sakaguchi programador Shintaro Sato Soichi Nakajima Toshi no sé qué Globo Tenshin y bla 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 vamos a disfrutar de la canción hago el disparando tinta voy a parar el micrófono un momento al fin no se va a monetizar este video no hay tanto problema oh mira sí no se va a tirar no se va a tirar el micrófono x 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 5 6 7 ¡Gracias! 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 Blackberry Skate Park Sí, eso ya lo sabía Ahí está Stay Fresh Y ya se terminó ¿Qué onda? ¿Por qué hay una de esas cosas de... ¿Cómo se llama? De Gravity Falls A ver, veamos Vamos a venir acá con el Capitán Cullfish A ver si me parece algo nuevo Algo que me quieran decir O por ejemplo, ya por fin alcanzar a ver La Agente 1 y el Agente 2 Oh, mira, ahí está el calamar Agente 3 Te he estado esperando Gracias a ti, la paz ha regresado a Incópolis A ver Pero, sin embargo, para mí esto... A ver No, no... A ver Aparte de mí, no... Todos van a estar agradecidos por ello A ver Ese es el camino del héroe El camino que nosotros caminamos Es uno muy solitario Este chico A ver No es otro que DJ Octavio En persona Me... He imaginado que sería bien dejarlo descansar aquí Por un rato Ha estado muy... Ya que ha estado muy... Ha sido muy rudo A ver Yo voy a... Voy a atraparte Codulfish Oh, no es lindo A ver Ya sabes, Boko A ver El glamour en tus ojos Es incluso ahora aún más fuerte Tienes mi eterna gratitud ¿Y qué es eso? Ajoy ¿Pero qué es eso? Literal, también ¿Qué es eso? A ver Probablemente no sea nada A ver Vamos a ver qué es ¿Qué es? ¿Los créditos otra vez? Sí Los créditos Bueno Pues es que la canción está chida Sí Me la puedo brincar con esta Es como para que te relajes y así Me voy a hacer un fondo de pantalla Con la de esta de Thank You en celeste También lo voy a subir a Dropbox o algo así Y se los voy a pasar en la descripción de este video Al parecer lo único que queda por hacer Sería upgradear todas las armas aquí Y conseguir los loyos que me faltan Que son pocos A ver Me falta uno A ver Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete No son muchos Solo me faltan siete Bueno Creo que hasta aquí dejaremos el episodio de hoy En sí Lo que sería la serie de la historia de De Splatoon Pero Obviamente voy a seguir trayendo más videos de Splatoon Porque es Es un juego muy bueno Honestamente Y tengo que encontrar esta canción De las hermanas Squid Tengo que encontrarla Estaba bien genial Bueno Yo fui estrellado Y nos vemos hasta la próxima A ver No hay alguna manera de hacer una pose Un town Yo que sé A ver Así Abriendo pues la granada A ver Cambio granada No pues Bueno Yo fui estrellado Y nos vemos hasta la próxima